amigos bienvenidos a boxeo analítico mis queridos analíticos tenemos un montón de buenas noticias y de buenos temas por fin se va a venir la pelea más esperada en el boxeo tenemos el análisis de gallito estrada etcétera aquí con un con mi buen amigo y pues bueno dicho esto comenzamos gusto saludarnos nuevamente en este episodio número 3 de boxeo analítico nuevamente a mi a mi izquierda mi amigo fernando rentería mi amigo esteban franco gracias por la invitación así encantadísimo de venir aquí contigo así es así es y pues como saben yo soy juez profesional de boxeo fernando renterías juez profesional de boxeo este referí profesional de boxeo también juez y juez también este y pues bueno vamos a empezar con el tema inicial que obviamente está calientito que es la pelea del gallo estrada con el chocolatito como lo viste mi ser yo creo que vamos a adelantarnos y vamos a decirle a walter mercado que nos dejó nos dejó la buena vibra le atinamos por eso hoy no vino david hulk que él traía la semana pasada venía a feroz que iba a que iba a noquear pero decía que iba a ver que iba a noquear el chocolate y que el negrito y que no sé que toma tu negrito pero muy caliente hay mucha polémica como dices tú jueces y ya te la sabes mucho un tirote la verdad que sigue fue 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 mejor la todo mundo sabíamos que iba a ser un buen tiro pero creo que superó las expectativas demasiado ahí ahí pasó algo positivo ellos dijeron sentaron un presente y dijeron a ver esto es lo que nosotros ofrecemos sabíamos que esto es lo que podíamos ofrecer y por eso valemos lo que pedimos la verdad valenlo la verdad no valen lo que pesan es la diferencia así obviamente empiezan las como las comparativas no de de que oye y les pagan tan poquito bueno en relativamente a lo que al espectáculo que dieron y luego no que tres peleas que duran uno dos tres cuatro cinco rounds ya digo al final del día esto es boxeo no nací esto es boxeo y no es como que tengas algo escrito pero yo creo que sentaron un precedente en los pesos chicos y literalmente le dijeron al mundo señores aquí estamos aquí estamos y valemos lo que pedimos así es la verdad no están valorados fíjate bien en ese análisis ya salió que entre los dos lanzaron dos mil quinientos golpes fíjate si si lo divides por round estás hablando de aproximadamente ciento ciento cuatro golpes por peleador una pelea normal un ritmo normal de se le exige a los peleadores que avienten arriba de 60 golpes y tiraron un montón y ellos a dónde se hasta dónde se fueron fíjate 104 golpes si cada uno por round dos mil quinientos es una súper pelea y era apenas en marzo estamos pronosticando que esta puede ser la pelea del año apenas en marzo si se viene un año muy bueno para el boxeo la verdad entonces ahí está ganó el público ganamos nosotros qué bueno que esto le dé auge el boxeo es lo que estábamos hablando la semana pasada de que este tipo de peleas este tipo de eventos son los que dicen voy a aprender la tele hay box al ratito vamos a platicar ya de lleno de eso pero por ejemplo una noche triste por así decirlo una noche gris para el tema del mma del ufc que se termina una pelea por descalificación una pelea así y por el otro lado tienes al boxeo que que dieron una cátedra ellos de boxeador y a mí se me hizo una pelea bonita bonita porque porque los dos estaban en 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 muy parecidas facultades en muy para en muy parecidas las circunstancias y parecía un baile en un mismo nivel la verdad mismo nivel tanto daba uno como contra contra golpea en ese peso yo siento que o sea se marcaba muy cañón como los dos estaban parejos hasta en este en el mismo punch e igualito o sea tiraba uno lo que lo movía lo que él te movía y así y la está está muy bonito la verdad de igual a la gente que no haya tenido la oportunidad de de ver esa esa pelea definitivamente se lo recomendamos así es es una 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 pelea que va a ser si a por el momento yo creo que si ha sido la mejor del año pero es muy probable que vaya a quedar dentro de las primeras tres dentro de las primeras cinco del año al terminar la verdad que fue una una velada muy muy buena muy bonita muy productiva y pues bueno retomando lo de la pelea del gallo retomando la pelea del gallo híjole y pelea señores pongan a mucha atención en lo que les vamos a comentar con mucha atención dijera una polémica porque la pelea termina por decisión de la decisión dividida hay estos jueces es parte del show pero bueno ser un juez da 115 113 aquí te los leo mira a josé reyes dio 115 613 favor de chocolate él le da ganador el segundo el tercero el cuarto el séptimo y el octavo y este tipo de es de texas no debis suyo le da el primero segundo cuarto sexto noveno el 10 y el 11 se los da al gallito y nos vamos con el carlos sucre y él le da el 1 el 2 el 3 el séptimo el octavo noveno el 10 el 11 y el 12 no da 117 111 a favor del gallo estuvo muy cargada si se estuvo cargadita no 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 correspondió a lo que cargadita pero lo que lo que hablábamos la semana pasada en el capítulo pasado no es que hay veces que que como oficial o como juez como referí no no es tu noche no es tu noche definitivamente no lo estoy justificando porque para eso te preparas si te dedicas a si te parte de tu vida la dedicas a eso definitivamente tienes que tener un orden para para poder hacer tu trabajo en óptimas condiciones yo en lo particular yo tuve 115 113 para el gallo yo le di 115 115 no quiero pleitos 115 115 los que ganamos fuimos nosotros o sea voy a esto los peleadores hicieron la chamba si eso es lo que yo aplaudir los peleadores el gallo el chocolate independientemente del veredicto ellos hicieron la chamba hay que aplaudirle y al organismo regulador si que fue la mb la mb la asociación este suspendieron suspendieron al al ya lo hicieron oficial ya lo hicieron oficial oficial pero precisamente ayer estaba platicando con gilberto mendoza el presidente de la asociación y este y sobre lo del comunicado y todo eso y la verdad lo 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 felicite porque no es sencillo no y no se trata de verdad que no se trata de apuntar apuntalar al juez sino que este hay que reconocer cuando un fallo está realmente fuera de la realidad y que se actúe rápido si se actúe rápido creo creo que en esta ocasión fue así hay gente que que he escuchado que dice que a lo mejor se le hizo muy muy fuerte esa esa decisión de si sabes que lo vamos a suspender y todo eso es respetable no puedo decir si estoy a favor o en contra definitivamente no lo sé porque no soy presidente de un organismo pero pero definitivamente sí se tenía que tomar una carta en el asunto porque ya han sido este constantemente y no 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 y ya ni siquiera vayamos a un solo organismo diferentes de diferentes que se presta como a polémica algún tipo de puntuación etcétera porque si ha pasado si ha pasado entonces este la verdad gilberto te te felicito hiciste un muy buen trabajo digo ojalá y que se reincorpore en en un futuro claro es es importante el 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 darle su mérito a las a las organizaciones porque por ejemplo en yendo un poquito para atrás en la pelea de canelo contra yildirim este al creo que fue a los dos días al día o en esa misma noche la verdad no recuerdo que mauricio sulaiman dice este saben que pues vamos a vamos a revisar las cosas de los criterios para los retadores y todo eso y la verdad eso también es es aplaudible porque un organismo puede decir no 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 pues él cumplió con esto con esto y nos lavamos las manos sin embargo tuvieron la humildad de decir sabes que lo vamos a revisar este nosotros pensamos que por esto 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 y esto se tenía que haber dado una buena pelea porque él era el número tal y sin embargo no fue bueno vamos a revisar los criterios y sobre todo cuando lo haces público reconoces que algo a haber fallado un merecido reconocimiento tanto a gilberto mendoza y a mauricio por tomar esa iniciativa y digo yo sé que que paco balcársel tampoco se va a quedar atrás y tampoco se va a quedar atrás y van a empezar a tomar más cartas en el asunto eso es bueno esto en cuenta eso es bueno eso es un buen referente un punto de lanza que bueno que lo hicieron así así es para para bien del boxeo así es muy bien muy bien y pues bueno al final del día fue una pelea preciosa fue un campeón contra otro campeón fueron dos peleadores en igualdad de circunstancias y ganó el mexicano este como dices tú el chocolate salió así como que que no quiero que no quiero y ya después que siempre dijo mi mamá que siempre sí puedes decir de acuerdo que hablábamos después de esta ya deben de pensar ellos en que tienen que sentar cabeza y decir vamos a pensar las cosas bien ahora sí vamos por el millón arribita del millón todo lo que les ofrezcan de una muy buena bolsa si yo creo que la van a aceptar yo y una trilogía entre ellos le vendría muy bien también yo definitivamente yo definitivamente la quiero para diciembre yo definitivamente estoy a que esas esas peleas pueden pueden ser de trilogías tetralogías o sea pues pueden hacerse muchas peleas porque aún así el gallo gane otras tres peleas y les vuelves a sacar copia y tú me vas a hacer volver a hacer esa pelea la quiero volver a la quiero hacer la quiero volver a ver así gane mil veces el gallo otra vez o gane mil veces otra vez el y tú vas a saber que van a tirar arribita de dos mil golpes claro claro en cable lo que también tenemos que tomar en cuenta pues es de que como como son guerras los peleadores pues obviamente ya sufren deterioros no que pasó con israel vázquez el magnífico con el rafa márquez cuántos tiros se pegó y cómo terminó el sí por cristiano y lo vemos y los tiene tiene su tiene un problema en el ojo si trae un problema en la órbita trae algo así pues ahí lo hemos visto muy otro esa sería la contraparte claro de que se enfrentaron en esas guerras no cuando los tirontes que se aventó arturo gati que en paz descanse con con mickey ward no y cómo quedó también el arturo gati y cómo anda en la calle y casi sí vagando y quedó muy dañado no la esa es la contraparte pues es lo que nos gustaría por eso te digo si la van a aventar descansen le en mayo junio que se vienten por ahí una intermedia sin sin título de por medio ambos y avienten la por favor en diciembre ella tiene seguro asegurado su futuro con esa buena cantidad de dinero que reciban y bueno yo la verdad para adelante yo la verdad si este allí haciendo el matchmaking es que él no no son no son enchiladas en el hacer el tema de de llevarlo con room inside es decir va al tercero o sea él es el mandatorio mandatorio o sea él es el mandatorio entonces y nos no está fácil y ya le ganó él al gallo él es él es el otro que le ha ganado al chocolate o sea ya le ganó a los dos y al chocolate me lo durmió en en la segunda pelea entonces no son enchiladas no es así como que hay alguna en la intermedia o sea no no es una como te puedo decir el nivel no está tan disparejo como canelo con yildirim no 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 está tan disparejo el nivel no sabemos que no el desgaste va a ser y va a ser brutal desgaste para va a ser brutal en el gallo enfrentándose a robinson dices ok a lo mejor pues obviamente que si pierde si pierde el gallo ojalá y no pase no pero digo al final del día si pierde posibilidad de alguna manera le bajo un poco los bonos a la tercera pelea con el chocolate por eso te dije van a que me la vienten que hagan una intermedia y que me la vienten primero a él antes que a rubins hay claro porque se corre el riesgo de eso sin que se te deteriore bájenla así como que ya le ganaron al gallo viene de perder la cuestión anímica cuando tú vas vas de perder y te vas a enfrentar a un rival tan duro con el que ya también perdiste y le voy a sacar una pelea y estuvo así media dudosa dices tú hay la cuestión anímica ya te tiembla la pata no ya te va temblando y no y ojalá ojalá y este también digo que ahora sí que sea un algo consensuado con el peleador tailandés porque pues también existen los step and side que en el consejo mundial de boxeo que es el pagarle al retador para no para no pelear contigo y poder hacer otro tipo de peleas tú tienes tu dinero este yo tengo mi respaldo yo tengo el poder hacerla la pelea no tranquilo entonces este pues bueno tú qué crees que sea la pelea del año a lo que vamos ahorita sí y no creo que quien apunta no no veo no veo quien la vaya a opacar ahorita te tengo noticias y por ahí no creo de todas maneras aún no creo ahí con las que vengan pero ahorita va a primer lugar lejos lejos va como la mejor del año así la verdad que sí amigos este episodio va dedicado a a un peleador que acaba de fallecer el fin de semana pasado y como soñó al mundo del boxeo para mí uno de mis favoritos de todos los tiempos de y para mí uno de los tres mejores pesos medios de toda la historia de toda la historia en el boxeo mundial y hablamos de nada más y nada menos que marvelous marvin haggler que en paz descansa la maravilla haggler fíjate qué bonita homenaje fue el que le brindaron los pesos pequeños no grande al grande al más grande de los medios él muere a los 66 años y se va con un récord de 62 ganadas tres perdidas dos empates y 52 knockout marvin haggler fue uno de mis peleadores favoritos digo yo soy muy fanático de toda esa saga de peleas de los fabules fort y tuve la fortuna tú estás con él tuve 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 la fortuna de de poder convivir con él en diferentes ocasiones y en la última ocasión en la en la última ocasión que lo vi tuve la la fortuna de que me invitara a cenar en su mesa con su esposa estábamos en las vegas y este no 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 andamos andamos fuera no me acuerdo pero no fue en las vegas fue en otro país y este y algo muy lamentable la verdad fue un tipazo fue un tipazo la verdad digo también tengo este anécdotas en las vegas en algún momento ahí en el donde fue en el mandalay babe en el mirage no me acuerdo pero en un hotel de las vegas yo no podía dormir y era la madrugada yo bajé como a las tres de la mañana en pijamas hacia las maquinitas ya estaba Marvin Hagler y pues dije vamos a poner a platicar con el señor y me puse a platicar a cotorrea de la chingada y el principio así como que y ya como que le caí bien y ya nos pusimos a cotorrea le digo oiga para eso Marvin Hagler creo que traía ahí temas de no poder firmar fotos una cosa así total que le pedí si me podía firmar unas fotos ya me había firmado antes unas cosas y como que no quiso ya seguimos cotorreando no hay broca y terminó firmando me la las fotos tengo yo un guante firmado por un montón de gente este y si la verdad un tipazo un 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 tipazo el el tío pecheche roberto durán que sabe que lo lo quiero mucho también muy alegre el tipo la verdad digo alegre alegre tuvimos este también ahí este buenos buenos anécdotas allá en ucrania pero bueno que en paz descanse a marvin del boxeo la verdad que sí pero se va con un buen un buen homenaje amigos pues bueno seguimos vamos con nuestro tercer tema es un tema muy 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 interesante y que no podemos pasar por alto yo creo que ahorita todos los programas están haciendo con análisis bueno análisis entre medias no pero están haciendo sus comentarios está levantando mucha polémica y yo estoy de acuerdo que esta pelea es la más esperada actualmente en el mundo entero en cuestión de boxeo a pesar de que los dos son compatriotas de quién estamos hablando mi querido furi y joshua la semana pasada dijimos también estaba aquí nuestro amigo que dijimos cuánto tiempo nos tuvimos que esperar cuánto tiempo para que se diera este combate exacto si entre el jason furi y el antonio y oso si si la furi viene con 30 ganadas cero perdidas hay un empate con hay un empate yo soy viene 4 1 24 1 después de haber de haber caído con el andy ruiz con el andy ruiz pero vengo su derrota y si la vengo y la vengo con con creces así pero duro duro macizo ya la cabeza y oso trae triple campeonato viene por la fip viene por la mb y el o mb mientras que furi viene con el campeonato el cinto verde del cmb y pues tiene obviamente el de ring magazine y él como nunca perdió su campeonato sí pues tuvo sus problemas y psicológicos y la fregada y este tuvo estuvo fuera dejó vacante su cinturón en su momento y la chingada y nunca él nunca lo perdió y es por eso que siempre fue reconocido como el campeón lineal de los pesos completos ahí estuvo siempre porque nunca nunca él inclusive le ganó o terminó con esa racha de victorias con de esas de esas cortinas de hierro que le decían del de los pesos completos de los clichko de los clichko él le ganó en una pelea súper aburrida es la verdad mucho abrazo a ser súper aburrida a a clichko pero alic en ese momento en ese momento nadie le ganaba nadie le ganaba entonces llegó hoy le gana él y pues ya tan tan se acabó y se acabaron los piscos y ya a partir de ahí yo lisco hayan lisco no por ejemplo vital y él tiene muchos años que ya no pelea pero un vladimir su última pelea según yo y si mal no recuerdo fue cuando lo no que oeste lo bueno lo detuvo el antonio y yo soy en el wimbley esto perrísima 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 entonces aquí viene una pregunta qué tan grande realmente es la pelea de tyson fury contra anthony joshua pues de 120 millones de dólares 120 millones de dólares pero lo más importante nomás ahí en ese pedazo lo más importante es que es por todos los campeonatos así es literalmente el que gana esa pelea puede decir que es campeón es el campeón en la división reina del boxeo así es la verdad lo van a dividir en la primera van a hacer dos peleas si firmarán por dos firmaron por dos bueno están entre comillas este el ofrecimiento dijeron que sí falta que estampen bien la firma están en eso pero ya es casi casi un hecho está la pluma y para que raye y le van a hacer una primer pelea van como en mayo junio van a dar 50% 50 50 50 y en la segunda que la aproximan y la y la están apuntando para diciembre va a haber un 60% de la bolsa para el ganador y un 40 para el que pierda sí 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 yo no estoy yo no estoy de acuerdo que hayan que hayan hecho público que era un acuerdo por dos peleas no la no no hay tantas cosas que se no no es que se escondan sino que lo manejas de 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 una de una manera privada en los temas en los contratos de los peleadores en contratos de peleas en acuerdos una cláusula aquí abajito no la cláusula no puedes no 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 lo reveles digo sí está bien firma por dos porque a ver qué pasa si digo no voy a decir que uno no que al otro pero qué pasa si el si fury noquea a joshua o joshua noquea fury en el primer round a mí no me van a quedar no me van a quedar no me van a quedar ganas de ver una segunda pelea no no me pintes ese escenario porque imagínate o por ejemplo que vas o vamos a poner otro escenario que cualquiera de los dos a su rival le dé una como se la puso fury a wilde vas a decir no pues ya para qué va la segunda no para qué para que ya ya no ya no van a ya le pegó otra vez y le va a hablar para otro repaso no aparte siento yo que para la para la gente menos puritana de box se presta malinterpretaciones mucho es así como que no pues vamos a medio boxear y ya en la segunda nos damos a chambea chambea no 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 salgan a chambear en la primera pero igual este no 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 quiero de no quiero para nada de demeritar el el hecho el de que se de que se firmen dos dos peleas creo que hay todo mundo salió ganando y este veinte millones de dólares sí 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 y a ver vamos a vamos a poner en perspectiva esto y lo vamos a por vamos a compararlo de alguna manera con las peleas y los movimientos económicos que significa una pelea por ejemplo de canelo álvarez imagínate ellos van a ganarlo en un año 120 ya por ahí escuchaba también una nota que canelo dejó de ganar como 25 millones de dólares en este año la pandemia que bueno pues no ganó lo esperado y ahora estos dos tipos vienen por 120 divididos como quiera que sea es un mundo dinero sí es un mundo de dinero porque no es ni la estos tipos que acaban de dar un peleón no van a cobrar ni la décima parte no cobraron la décima parte o cobraron la décima parte entre los dos tal vez no 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 o sea si cobraron una una lana pero estás hablando de que pero bebé todo el que no 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 ganaron cinco millones de dólares no 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 ni la la décima entonces viene viene esta pelea tan esperada que de hecho eh como lo platicamos la semana pasada bueno si en su momento no se dio eh Tyson eh no 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 más bien Anthony Joshua contra Deontay Wilder cuando los dos estaban invictos y estaba muy atractivo también y me acuerdo que se estaba mencionando y de repente bueno pues tienes que hacer una mandatoria con con Tyson Fury porque ya regresó después de sus demonios bla 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 y empate y luego creo eso fue eso eso fue un enero un febrero algo así y en junio le ganaron a Anthony Joshua ahí fue entonces Anthony Joshua hace la revancha en diciembre reivindica su su cómo se llama el campeonato y su campeonato y en febrero en febrero siguiente pelea Tyson Fury contra Wilder y me noquean a Wilder ahora sí y pues ahí sí definitivamente se esfumó la posibilidad ya no había de de hacer pero yo por ejemplo yo sí pagaría un pay per view por ver a Deontay Wilder contra Andy Ruiz. Andy Ruiz está trabajando bien duro Andy Ruiz está ahorita en su mejor momento está trabajando le llegó el aire la rosa de Guadalupe y y el tipo el tipo dejó de comer menudo y se alejó de las tortas y está pero muy fuerte y si cierto le bajó a los de adobada si le bajó le bajó entonces está está bien y ese tiro está muy interesante de mencionar sí 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 y a mí se medía aunque no sea por campeonato yo la verdad yo sí pagaría por ver Anthony Joshua perdón a Deontay Wilder contra contra el Andy Ruiz contra el Andy Ruiz sí o sea esa es esa pelea yo siento que sin problemas la puedes hacer en el en el en el cómo le llaman vete vete a a Dallas no en el estadio de los vaqueros pasó qué pasó me estás salvoreando qué pasa Dios mío sí no pero este por ejemplo yo yo en el en el estadio de los Cowboys va o hay otro creo que se llama SoFi Stadium el que acaban de hacer en Inglewood ah tú te quieres ir a Inglaterra otra vez no 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 en Inglewood en California ah pensaba que ok en California acaban de que es el estadio de los Chargers ah que ya 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 ese ese estadio se supone que actualmente es el el estadio más como hicieron como la burbuja no más avanzado en el mundo o sea es como que el 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 top de los estadios ahorita actualmente en el mundo ya 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 le le lleva ventaja a todos los demás y es ahí donde es donde donde van a jugar o donde no sé si ya están jugando ahí los los Chargers de de Los Ángeles y los Rams ah que ese es la sacaron de Las Vegas exacto ese estadio no pegaron en Las Vegas y los llegan hacia allá sí 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 entonces ahí es ese estadio yo siento que sería ad hoc para poder hacer esa pelea digo aunque sean capacidades medias etcétera para lo mismo son los estadios no pero yo por ejemplo esa pelea siento que pudiera jalar más gente que lo que jalo a lo mejor canelo con el dirí no puede meditar el que el trabajo del mexicano simplemente es que hay otro hay otro tipo de amor o sea con el riz y así es abajo de 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 anthony joshua contra tyson fury sin mezclar ninguna de estas dos opciones que otra pelea se te hace atractiva definitivamente a mí wilder wilder ver el regreso y cómo viene trabajando sin problemas y eso hasta se pudiera robar un 5 de mayo un 16 de septiembre calientito se vende calientito por un peper la verdad la verdad la verdad sí sí se podría meter entonces esta pelea obviamente para nosotros siempre va siempre suena más el tema de canelo etcétera porque pues canelo al final del día su mercado es el es la menos americano la gente el méxico americano etcétera y pues mucho mucho americano que lo ve pero si te cruzas el charco y te vas a inglaterra todo lo que a todo el reino unido en particular olvídate allá te o sea olvídate el 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 por ejemplo cuando cuando este cuando joshua pelea en inglaterra ellos tienen que cambiar las líneas del transporte público por el movimiento y el destino que genera así que genera ahora imagínate los dos o que ocasionan todo eso combinados puta madre y esa parte de europa la maneja muy bien que es el presidente de de son de matchroom boxing así es entonces ese terreno lo cosa lo conoce muy bien es su tierra si el tel del el mueve bien ahí las cartas y cómo no se la puede llevar el 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 detalle ahorita pues es obviamente el tema de lo de la pandemia cómo le ha pegado a inglaterra europa trae todavía mucho miedo y este y lo que estaba leyendo es de que nuevamente el el medio oriente está levantando la mano a ver vénganse para acá tráiganme eso para acá yo pago mucha moneda esa pelea se la querían llevar la de fury y joshua están un cinco sedes ahí muy que están ahí levantando la mano lo que acaba de decir arabia saudita está emiratos a arabes unidos dubai está rusia y está china para allá para qué lado fíjate fíjate nada más para que te des una idea si te van a dubai imagina ahora sí que ahora sí que le repartes el pastelito a ver yo contigo la primera y contigo la segunda y si sale un buen tiro contigo la tercera no así está ahí está la me hablabas de la dimensión de esta pelea que significa este mercado y la verdad este mis mis respetos para para eddie hern que la verdad está haciendo un trabajo excepcional con el tema del con el tema del 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 boxeo este yo hace un par de semanas estaba platicando con con una persona que trabaja indirectamente con él y le le digo la verdad la verdad la verdad esos promotores a mí se me se me está figurando mucho cómo hacía las cosas don king de que él no tenía miramientos de que si arriesgado y vamos a otros países vámonos aquí y vámonos acá y no solamente te enfrascas en las vegas en nueva york no mueve le mueve y aparte por ejemplo le empezó a meter escenografía a las peleas lo que hace mucho tiempo no pasaba por ejemplo en una pelea de estadio de magnitud grande por así decirlo creo que la la última pelea con escenografía escenografía realmente escenografía creo fue la de la de mani paqueado contra el contra el toni margarito de aquí de tijuana que pelearon en el estadio de los cowboys exactamente estuvo creo que se va este en el y cantando y el rapero y todo eso no y pero este tipo trae todo eso trae toda esa plataforma trae su propio anunciador trae su sede cannes trae un equipo a su alrededor muy grande y trae el respaldo pues trae mucha lana vende muy bien su plataforma está dándose bien se sabe mover es un visionario es un empresario se sabe mover sí 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 aparte que ya lo trae en la sangre por su papá y aparte ya 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 salió salió sí 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 pues salió para eso la verdad les recomendamos seguir este tema en particular porque está muy muy padre es la pelea más esperada ahorita actualmente en el tema del mundo del boxeo y sobre todo hace mucho que no levantaba los pesos completos la verdad lo que está levantando esa pelea hace mucho que no se levanta si acá se está haciendo un des por el por la pelea imagínense en inglaterra ahorita cómo estar todo no sí 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 entonces este está está muy padre pan caliente y pues bueno dicho esto pasamos al siguiente tema pues bueno amigos seguimos con el siguiente tema y es algo que empieza a generar mucha cómo les explico billy joe sanders el próximo rival del canelo para la el fin de semana del 5 de mayo subió a sus redes sociales este que se encuentra enfermo lastimado no lo sé en un hospital y que dice que no se siente listo que no ha podido entrenar chalala 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 obviamente esto con vísperas a menos de dos meses de su pelea con saúl canelo álvarez qué opinas fer se llama este cajuelitis abiertitis y cómo le hacen los pavitos es este cajuelitis abiertitis que eso no sé qué dices tú digo yo más que siempre no sabemos la verdad no sabemos cuál es el trasfondo de la noticia hoy amaneció hoy ayer que apenas está circulando creo que hoy en la madrugada que era como la tarea tú lo ves y dices espérate pues sí ya vas o sea ya estás arriba ya está la pelea ya vamos a ver qué rumbo toma como dices tú o sea aquí está otra vez el el bello morbo de de todo esto que siempre rodea canelo sí 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 y cómo cómo es que ahorita un rival del auge del poder del nivel sí ahora le estoy dando comezón y pero ese él es el campeón de la parte él es el campeón de la omb de la de las 168 libras o sea va a unificar con canelo o sea va por la pelea la pelea más grande de su carrera independientemente de que si te van a pagar un millón tres millones diez millones eso vas por la pelea más importante de tu carrera de nivel de nivel de nivel boxístico si tú le quitas la cuestión monetaria de nivel boxístico es la más importante sí es la que vale es la que te va a poner en el top de los mejores sí 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 y la verdad este ojalá y simplemente sea algo pasajero y él regrese a las andadas a su a seguir trabajando a seguir trabajando porque la verdad estaría puta o sea sería una lástima sería una lástima que se cayera sería una lástima de verdad que que se cayera esa pelea y tuvieran que suplantarlo con alguien más porque realmente con quien suplantas a mí yo a lo mejor que 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 a billetazos le o sea para que pueda para que puedas adelantar la pelea con que le plante quizás el otro campeón de la fib quizás este o también a billetados al mismo y le vas a decir ten ten súbete y me voy a subir y no porque si voy a poner de pretexto que me duele la mano si yo fuera el promotor sinceramente yo lo llevaría con un montón de de opciones médicas para ver revisarle lo que él está diciendo ajá para saber si es cierto y lo que es lo peor que puede pasar que sea que le diagnostiquen cajuelitis abiertitis o sea tendinitis sí 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 al final crónica 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 sí no sabemos entonces chinchin chinchin que mala onda ojalá ojalá y de verdad este que se que ya que simplemente sea eso y que y que no va no pase a mayores definitivamente ahorita sé que la gente de canelo está buscando opciones hasta por debajo de las piedras en el sentido de que sean opciones o tal vez un buscapiedad que diga qué pasó que nos dejen así no que le pongan la cortinita de humo que digan a ver sí o no exacto y que se levante o que empiece a levantar sí que empiece a levantar con esa cortinita y así o no o sí o no pero que a la sorda ellos sepan que es una pequeño distractor y aunado a esto lo que muy poca gente realmente le prestó atención a este fin de semana es de que peleó david benavides benavides el bandera roja él él fue el peleador que por no dar el peso en su pelea pasada perdió el campeonato de las 168 libras que posteriormente dijo canelo quiero pelear por ese cinturón hicieron mucho ruido con ese loco y este la vez muy bueno tiene 24 años 23 años o sea está bien joven la verdad puertorriqueño que no él es él es de familia mexicana familia mexicana creo con ecuatorianos algo así pero pero es este es 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 méxico americano entonces habladorcito habladorcito también y compas habladorcito sí es muy bueno para mí es el peleador que más carrilla le puede dar en las 168 libras a canelo sin broncas es bueno a lo mejor quizás si el zurdo ramírez bajara puede ser que lo boxeara pero para mí david benavides le da más que le da más que ríe el canelo que cualquier otro peleador este pero bueno se vio bien este ganó bien obviamente quién sabe si le alcance para ganarle canelo álvarez la verdad este pero se vio se vio muy bien la verdad tiene 24 años ya fue dos veces campeón del mundo ese es él tiene posibilidades si más que el zurdo ramírez lo que ha de decir zurdo ya va poquito descansó mucho está un poquito más arriba bajarlo sería disminuirle también su fuerza si no 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 él tiene posibilidades benavides tiene posibilidades con canelo no definitivamente definitivamente sí y la verdad también es de que él está pidiendo la oportunidad él está pidiendo y se vale se vale obviamente yo sinceramente levanta la mano yo no veo peleando david benavides para que se desmientan de esto yo no veo peleando david benavides con canelo álvarez este año al menos la única posibilidad que tiene es de que si billy joe sanders no puede él entre al quite lo veo muy complicado yo no yo no creo que va porque el plan de canelo álvarez es unificar la división este año billy joe sanders mayo que le plant en cómo se llama noviembre en septiembre y cerrar diciembre y cerrar diciembre con una pelea tranquis y volver a las andadas en mayo con una pelea de nivel con una pelea de hype por así decirlo entonces que es cuando te estaría terminando el contrato con 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 su promotora con adier precisamente ahí termina entonces ya vamos a ver cómo lo sueltan sí 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 vamos a ver cómo lo sueltan después de que termine vamos a ver cómo le sueltan el pastel y la liebre tanto a él como a sus rivales que le han estado escondiendo vamos a a mí me gusta a mí me gustaría ver a con más frecuencia a david benavides es muy bueno es muy bueno pero siento que de repente se estanca pero pues bueno dicho esto cerramos el tema de billy joe sanders de pequeño david benavides una pequeña embarrada esperando que de verdad todo se alinee para que sí pele con con saúl ok amigos bueno ya vamos a cerrar el programa del día de hoy platicando tenemos dos temitas pendientes les queremos también hacer de saber en las peleas de perfil que hay para este fin de semana realmente no hay mucho este pero hay dos peleas muy interesantes que del lado del lado de los varones va una promesa del peso welter que es virgil ortiz virgil ortiz contra maurice hooker si mal no recuerdo maurice hooker fue campeón en súper ligero súper ligero subió en súper ligero entonces subió esa pelea va a estar muy buena no se la pierdan oscar de la olla por obvias razones este pues ahorita es su quiere quiere hacerlo su próxima estrella no entonces y la verdad que el muchacho tienes es bueno yo le veo mucho talento perfil le veo así está chaparrón para la división lo veo medio chaparrón pero trae el estilo del óscar valdés lo estaba viendo así con eso con trae no no todo no todo claro trae unos avances así muy parecidos muy es muy avasallador cuando entra a lo cortito y pega muy duro está joven también tiene muchas habilidades tiene él tiene 23 años va contra su oponente que es el maurice hooker acaba de subir también tiene 31 31 años de edad ya también son 8 años ya llovió y maurice no pelea desde diciembre del 2019 ya llovió en marzo ya llovió en marzo y febrero loco y marzo otro poco y le siguió a mayo pero vienen de mucha inactividad virgil también hace un año que no pelea desde el julio del año pasado julio del año pasado él él fue el que abrió 20 él él fue el que abrió las carteleras en la pandemia cuando se dio la pandemia el primer el primer evento fue encabezado por virgil ortiz y de entonces a la fecha no pelea y no se diga de maurice que tampoco pelea de diciembre del 2019 híjole y pues eso eso es por el lado de los varones y por el lado de las de las de las damas regresa la princesa azteca y aquí nava contra carina fernández este fin de semana no creo que vaya a tener algún problema y aquí no debería no es una rival traen sus cartas 15 16 peleas 5 perdidas no debe tener no es no se le debe complicar claro va a ser una pelea de trámite bien y pasamos rápidamente al tema de la de de la de la ufc este de lo que viene y de lo que pasó desafortunadamente el fin de semana pasado leones león edwards peleó en ufc fight night con velar muhammad algo así es un y la pelea se acabó creo en el primero en el segundo round por un piquete de ojos por un piquete de ojos por el tema de los calificaciones del 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 mma y se 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 dio como no contest no como como no contest por el tema de que el peleador ya no puede seguir y chalala y era una era un era un regreso de un león edwards que que está entre los en el top 5 del de lo del peso welter en el y desafortunadamente pues dices oye tanta preparación y tanto esfuerzo para esto pues bueno ni modo le van a tener que sacar copia y pues bueno se acaba de anunciar para triple campeonato para el 24 de abril de abril perdón una una cartelera puta está bueno déjame comentar el el cómo se llama el el cuál es la pelea nada más y nada menos que la revancha de camaro usman contra jorge más vidal más vidal por el campeonato welter de la ufc va a ser el 24 de abril en jacksonville florida y esta esta revancha tiene mucho sentido porque la primera vez que pelearon literalmente fueron con días de anticipación este se le cayó su rival a a camaro usman iban a pelear en abu dhabi hasta allá en jazz island y este y no pues se cayó que le dio creo fue por lo del cobit y este y de repente pues jorge más vida levanta la mano y dice sabes que me la rifo obviamente todo fue a billetazos y se la rifo pero realmente no 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 fue una gran oposición para camaro usman esa esa noche sin embargo le aguantó la decisión tiene sus méritos y ahorita se está hablando de que ahora sí deja que entrene bien y va a saber qué onda y va a saber de qué lado rosan los tenis es buena polémica en reality show exact es la de lo bonito de la de ofc también que se ve en su reality show muy buenos ahí y dime si directo es bueno así y va a ver en esa misma cartelera y otras dos hay dos hay dos femeniles una es un mosca y la otra es en paja ok la reina es de o valentina chepchenco chepchenco contra contra andrade contra shaan weyling chai weyling y la manchunas la manchunas contra la de repente tienen así como a pedidos medios impronunciables pero la verdad campeonatos a mí me sorprende es un triple campeonato y los tres van por te voy a decir algo en calidad para mí, la Cuestelar que es la Valentina Chepchenko contra la China Wengling para mí va a ser la pelea de la noche, te voy a decir, porque esa pelea sola esa pelea solo te puede fácil 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 te puede llenar yo creo la arena esta de la burbuja en Beijing en China que era de los estadios olímpicos de las olimpiadas, la verdad esa pelea solo te lo puede llenar si te esperas o si llegas a una negociación con el gobierno para que sea parcial, la verdad se están volando la barda con esa cartelera pero ahí te voy a decir, si ahorita dices de la cartelera a esa arena van en Jacksonville le caben 15 mil espectadores ojo, ya va a haber apertura al 100% es lo que tenemos para esta semana, ya nos llamó Lollayaki es lo que tenemos amigos, esperamos y hayan disfrutado este este capítulo obviamente no quiero cerrar el episodio este sin antes agradecerle a los patrocinadores del programa a los del Puebla a los del Puebla sí, 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 sí a Cleto Reyes a toda la familia muchísimas gracias a JC Bordados Carnal Javier muchas gracias gracias a los patrocinadores Power Street de allá de Monterrey las hermanas García muchas gracias este pues bueno ah, también por cierto a Obscura Obscura ropa ropa deportiva muchísimas gracias Lolo este nuevo patrocinador que tenemos ahí es un nuevo patrocinador que va entrando Guga Mercantil el mejor lugar para comprar todo el tipo de despensas y para surtir su restaurante aquí en Tijuana en la región y pues bueno amigos dicho esto damos por concluido el episodio número 3 de Boxeo Analítico muchísimas gracias gracias por su apoyo gracias a la gente que nos ha estado mandando mensajes este de aliento sobre todo a esas personas este que han estado aprendiendo algo de esto de verdad de verdad se los agradecemos mucho sus comentarios también a la gente muy adentrada en el boxeo directivo colegas promotores inclusive peleadores que nos han que nos han dado sus buenos comentarios Fer que te pareció el programa interesante gracias este estamos aquí a la orden gracias por la invitación franco aquí vamos a estar encantadísimo de venir a a cotorrear a chismear de lo que nos gusta no si es hago algo que me gusta y aquí estoy con muchísimo gusto saludo a toda la gente que nos está apoyando estamos aquí en en pláticas de todos los temas que es un negocio que nos gustan de todo lo que nos gusta y de una manera relajada bien relajados divertidos mucho aquí echamos el cotorreo y y tenemos la oportunidad de que nos sigan ustedes de saludarlos a todos ustedes nuestros amigos y de aquí para allá un fuerte abrazo gracias a todos y entiendan esto nosotros no estamos comprometidos con nadie nosotros no traemos bandera de nadie no recibimos chayote de nadie eso es algo que a nosotros nos nace a ser y este y es meramente informativo y darle una óptica distinta al análisis del boxeo muchísimas gracias amigo muchísimas gracias armando gracias gente gracias gracias